Yo no sé, qué será, lo que tiene que ver, lo que será. Pásate la vida solo una beceda. Desde que lo hicimos las ganas no se van y a mí me tiene así. Bebé, yo estoy pendiente. Te hablo claro, no te saco de mi mente. Me la paso aquí pensando en ti. Es lo rico que te di. La última vez que te vi. Te confieso que me la paso aquí pensando en ti. Decide pronto, si lo permite mami para vernos pronto. Si tú me dejas en la Mercedes te monto. Y ponte el traje que te traje Toronto. Olvídate del tonto aquel, tú vas fumar y yo a beber. Lentes oscuros, mami, nadie va a ver. ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber. Hagámoslo de la última vez. Tú me tiendes así. Baby, de ti pendiente. Te hablo claro, no te saco de mi mente. Me la paso aquí pensando en ti. En lo rico que te di. En lo rico que te di. La última vez que te di. Te confieso que me la paso aquí pensando en ti. En lo rico que te di. La última vez que te di. Eh, eh, eh. Te confieso que me la paso aquí pensando en ti. En mi mente tengo un porco. Pensando en el día en que en ese totito hice mi debut. No te voy a mentir como Mickey Good. La única que me pone bellaco eres tú. Y no hay forma en que te borre, borre. Contigo es que el nene siempre se corre. Sabes que puedes llamarme cuando te ensorres. Que yo me la paso pensando en ti. En lo rico que te di. La última vez que te lo metí. Eh, eh, eh. Viva el Jarreo. Me recuerda de tus lunares y tu tatuaje. Y lo rica que te ves con traje. Te desvela toda la noche. Esperando tu mensaje. Con el fin pa' llegarle. Por fin tú a azotarte. Ese polvo es bueno. Nunca es tarde. Ya vi todas las pescarillas que tú compartes. Y me quedé pensando en ti. En lo rico que te di. La última vez que te di.